Y pa' mi compa Rudy, vamos a echarla por ahí con papá Pablo Que viene y que va, que buenos carros trae Billete en la cartera relacado, se la lleva bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar y al modo de seriedad Muy gracias a la vida por esta oportunidad Miren nomás, mira casualidad Ya ven que el pato no hay otra vez, es que no hay nada Pero sabemos cambiar, a salir a buscar Para arriba y por más, aquí en la finiquera Pa' lo que quieran mandar Afirmativo, pariente, aquí en la finiquera Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta, no fue fácil Él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición no da Y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar No, que no salía, pariente El que me gestaba, un buen respaldo me da Y el Albert va conmigo y al Divillo Lo estimo como es Simón Carnal Lo aprecio de más, aquí por el website Volando un deportivo por el frío y ven pasar Con sentimiento compadirme, salud viejo Los cocos coronar, vamos a festejar La musiquita en vivo, la del charco Los amigos del 70 destapar Un rey ser pa' zumbar, peñas, cuerno y mar Gozando de la vida que un día se va a terminar Respeto, humildad, discreto y seriedad Son cosas muy sencillas, me dan éxito en la vida Dinerito pa' gastar y aunque con poquedad Pa' que les cuento más Bonnie pa' mi familia y el Ruiz pa' los demás No, 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 no